bueno y después de la masacre terrible allá en chiapas pues otra vez el gobierno que reacciona y envía más militares un rato en lo que se van los delincuentes se esconden a los cerros a los 20 días se van de ahí y regresan república gabriela continuo dice que se desplegaron en chiapas 750 elementos de la sedena y de la guardia militar con la finalidad de reforzar el actual operativo para inhibir las acciones de grupos delincuenciales las tareas son disuasivas y preventivas con patrullajes ya por cierto el día de ayer anteayer asesinaron bueno hubo una emboscada a elementos del ejército en chiapas fíjense lo que le pone aquí esta cuenta dice como siempre solo la toma de fotos para las redes solo para cuidar su imagen son un chiste la gente está cansada de este tipo de cosas más militares chiapas es el estado más militarizado del país y no pueden subió dos vídeos ah 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 no entendemos bien para qué no funciona esta estrategia no funciona en chiapas es un ejemplo claro está lleno de militares y no no pasa nada al contrario repito chiapas es el estado más militarizado del país esto ha provocado la disminución de la violencia al contrario parece que hay más no de hecho hay más a partir de este sexenio la violencia en chiapas tiene unos tres años que estalló de la forma en que hoy la estamos viendo entonces realmente no no hay una estrategia que sea efectiva siguen mandar y mandar y mandar y mandar más y más y más soldados para que si no pasa nada en ti en ti me